Bueno amigos de Armarque, como están encantados de estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de las chalecas balísticas, chalecos antibalas balísticos. Hoy día Armarque se ha preocupado de traer accesorios de este tipo de seguridad para nuestros clientes que quieran adquirir este tipo de chaqueta. Ustedes ven esta chaqueta, no es una chaqueta vestir, es un chaleco balístico. Es una chaqueta balística, ¿verdad? Viene con sus tres placas, una placa acá, una placa balística acá, una placa acá, ¿no es cierto? Placas atrás, ¿verdad? Estos son nivel 3A, ese es el nivel de los chalecos y chaquetas balísticas. Y tenemos acá una que es nivel 2+, que es balístico hasta 9 milímetros. Y estos también pueden servir como chaquetas anticortes, chalecas anticortes. Acá vamos a ver este que tiene con dos paneles, ya, de dinema. Son muy, muy buenos los guardias de seguridad, ¿no es cierto? Los empresarios, los choferes, empresas, ¿no es cierto? Que quieren adquirir este tipo de chaquetas o chalecos balísticos anticortes también, ustedes pueden adquirirlos en Armarque. En Armarque usted con ciertas condiciones nosotros ofrecemos estos productos. No cualquiera lo puede comprar, tiene que venirnos siempre a nombre de una empresa y tiene que traer el certificado de antecedente del representante legal y queda la fotocopia del carnet de identidad de la persona que adquiere este tipo de chaquetas balísticas. Amigos, hay categorías de medidas S, L, L y E, L. En todas las versiones, acá estamos exhibiendo un L, por lo tanto, ustedes pueden adquirir este tipo de producto, ¿no es cierto? Ya sin ningún problema en nuestras tiendas ubicadas en Bulldog. Las personas que deseen, los vigilantes, los choferes de vehículos, ¿no es cierto? Que transportan valores, ¿verdad? Algunas personas también, uso civil, las policías que quieran ocupar el uso civil, este tipo de producto, lo pueden venir a adquirir acá sin ningún problema para que ustedes se puedan proteger, ¿no es cierto? Con este tipo de chalecos. Son nivel 3A y, ¿no es cierto? Detienen balas, ¿no es cierto? En calibre 38, 9 milímetros y podrían llegar hasta calibre 44, Magnum 357. Por lo tanto, amigos, si ustedes desean adquirir un chaleco de esta categoría, ya lo pueden adquirir perfectamente en el market, mostremos las placas balísticas que trae este chaleco. Lo vamos a abrir acá, ¿verdad? Trae una placa balística que tú la sacas acá, viene con bolsillos internos donde tú puedes meter, ¿no es cierto? Introducir tu pistola y esto va al medio y viene una placa balística acá, viene una placa balística de otro lado, ¿no es cierto? Y viene la placa balística que se alcanza a ver acá, en la parte trasera de esta chaqueta, ¿verdad? Tecnología TACTEX, es la tecnología de estos chalecos antibalas. No podemos hacerle daño a muchos buenos por pocos malos, por pocos malos. Las personas hoy día que cumplimos con la ley de control de armas, que cumplimos con cumplir el ir a las autoridades, regularizar nuestras armas, tener los papeles al día, ¿no es cierto? Que cumplimos al 100% con respecto a tan pocas personas que andan haciendo daño. Por eso, hoy día no podemos hacerle daño a muchas personas buenas que tienen sus armas inscritas por tan pocas personas malas. Así que, amigos míos, creo que hemos hablado todo lo que tiene que ver con tecnología de estos chalecos antibalas. Chóferes, ¿no es cierto? Chóferes privados que manejan valores, ¿verdad? Empresas, cajeros, cajeras, todo tipo de vestimiento que está propenso a un asalto, pueden, ¿no es cierto?, adquirir las empresas para sus trabajadores este tipo de chalecos. Así que, amigos míos, creo que no hay nada más que hablar de chalecos antibalas. Que estén muy bien, encantados. Chau, chau.